Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar una actividad en Powerpoint para que puedas trabajar y repasar la letra D. El link para que descargues esta clase en Powerpoint te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción del video. En esta primera actividad puedes trabajar la escritura correcta de la letra D. También irán apareciendo unas líneas en el orden correcto en la que queremos que nuestros alumnos escriban esta letra, en mayúscula y en minúscula. Y también en cursiva. En esta siguiente actividad puedes repasar el sonido de la letra D junto con las vocales. Tú puedes preguntarle a tus alumnos cuál es el sonido si juntamos la D con la A. Le picamos a la A y aparecerá DA. Le picamos a la E, DE. Le picamos a la I, DI. Y así con todas. En esta siguiente actividad los alumnos van a poder relacionar las imágenes con la sílaba. Tú puedes preguntarle cuál de estas imágenes empiezan con la sílaba DA. Dado. De. Delfín. Di. Diente. Do. Dona. Du. Dulce. Al momento de picarle a la imagen, la animación avanzará. En esta siguiente actividad los alumnos van a poder observar la imagen para descubrir cuál es la palabra. Tendrán que elegir la sílaba correcta. Cuando los niños elijan la sílaba incorrecta, aparecerá un letrero de vuelvo a intentarlo. Cuando seleccionen la correcta, la animación avanzará. Después aparecerá un sticker felicitando y motivando al alumno. Tenemos. Duende. Ducha. Diploma. Delfín. Doncella. Diadema. Despenza. Dulce. Domador. Disfraz. Te dejo todos estos ejemplos, pero recuerda que esta actividad tú la puedes editar. Puedes agregar más imágenes y más palabras. Disfraz. Durce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.